Hola, buenas tardes, Florencia, un saludo a toda la audiencia. Sí, la verdad que sí estamos muy contentos. En realidad, como dato, es una prórroga de una anterior que había firmado hace por el año 95. Estaba un poco, bueno, ya sin vigencia. Lo cual a él se le otorgaba el uso y la conservación del espacio a la asociación Añangar y Condereje. No olvidemos que este es un lugar que es público, pertenece a la Municipalidad de Paraná. Bueno, este convenio obviamente se renueva y con por 20 años más, con los cuales aquí hay, digamos, si bien se le concede a la asociación nuevamente el cuidado del espacio, también hay algunas obligaciones recíprocas entre la municipalidad también, como, digamos, dueña del lugar y como responsable del plan de manejo y la asociación. Bueno, la verdad que nos deja muy, muy contentos porque hemos ido trabajando desde el año 95 en el cuidado de este espacio y, bueno, últimamente se ha visto potenciado por lo que es el proyecto Curupí, en lo que es las estructuras de senderos transitables, de lo que es el ecoturismo y la puesta en marcha ahora con trabajos del Centro de Interpretación y el Museo del Sitio del Lugar. La verdad que, bueno, esto nos da nuevamente la tranquilidad. Este año hemos obtenido muchos logros por parte de lo que es el espacio Curupí. Primeramente, el año pasado puesta en marcha, digamos, los senderos. Luego el plan de manejo, el viejo y requerido plan de manejo por cinco años, que es como, digamos, la ley del islote que marca lo que se puede hacer y lo que no, aprobado por la Secretaría de Ambiente de la provincia. Y la no menos importante promulgación de la ley, que lo declara como área natural protegida provincial, la categoría de reserva de usos múltiples, y ahora, acordando el año con el tema de la firma de este convenio entre la municipalidad y la asociación. La verdad que estamos muy, muy, muy contentos, muy conformes. Sobre todo nos da la tranquilidad de que este espacio sea, digamos, para siempre un lugar de conservación, un lugar, un área protegida. Así que, más no se puede pedir. La verdad que sí, en las últimas semanas ha sido uno de los grandes protagonistas, efectivamente, el islote, con todo lo que han trabajado, con todo lo que ello implica. Hemos visto hasta, inclusive, grupos muy grandes de escuelas acercándose, bueno, turistas que van por primera vez y que tienen esta perspectiva de poder ver la ciudad desde otro lado, pero también transitar por un ambiente natural, absolutamente natural. La verdad que es una gran experiencia, además, bueno, para ver las características específicas, porque entiendo que hasta hay lagunas dentro. Yo todavía no he podido cruzar, lamentablemente. Quiero tener tiempo para poder cruzar, porque, en verdad, la gente que ha ido me ha contado, me dicen que es muy fascinante. Así es. Bueno, ahora el islote está en una dinámica muy particular, porque está con la laguna más colectiva. Con la crecida, ¿cómo están? Estamos ahí, estamos bien, estamos casi al límite de lo que son las visitas. Prácticamente todo el islote está, obviamente, bajo agua, salvo los sectores, digamos, de más alto, el refulado de ingreso y el central, que es muy alto. Y, digamos, así que, bueno, pero sí nos marca, digamos, nos da una perspectiva muy distinta a lo que era hace dos a tres años atrás, donde encontrabas un ambiente totalmente seco, las lagunas vacías. Hoy, digamos, están con mucha agua y eso, digamos, activa lo que es la biodiversidad y lo que es el ecosistema fluvial. Ya aparecen acá los peces dentro de la laguna, vuelven a aparecer las aves acuáticas que empiezan a ocupar el telespacio, con los cuales es muy bonito verlo ahora porque está muy activo, digamos, este lugar. Así que, bueno, la idea buena es esa, digamos, es acercar al vecino paranaense, al turista, sobre todo a los sectores estudiantiles de la escuela, para que conozcan este espacio, explicarles cómo funciona un ecosistema fluvial, cómo funciona la laguna, qué características tienen las especies que habitan la isla, cómo son su adaptación al medio, y sobre todo explicarles de la fragilidad que tiene este ecosistema. Cualquier interferencia dentro de eso inmediatamente repercute en todo lo que es su flor y fauna. Entonces, ¿por qué es necesario el cuidado? ¿Por qué es necesario cuidar el agua? Para, digamos, proteger justamente esa vida, esa biodiversidad, y a su vez también proteger el recurso más importante que tenemos, que es el agua del río Paraná. Así que, bueno, doblemente contento porque, en realidad, el biblioteco grupista es un espacio educativo ambiental, es la función principal, que se ha convertido, por una cuestión conexa o una cuestión secundaria, en un lugar muy valorado como ecoturismo o turismo ambiental. Y le ha dado a la ciudad, más allá de ese cariz educativo, le ha dado un nuevo atractivo turístico, que es la visita del lote grupi. Es un recorrido muy sencillo, digamos, con poca infraestructura, como se consideran hoy los recorridos de ecoturismo, pero, digamos, a su vez tiene esa belleza de ponernos en contacto directo con la naturaleza, sobre todo para el hombre urbano, que vive de las grandes ciudades, meternos de golpe en cinco minutos, cruzamos el río y estamos en un ambiente totalmente natural. Y es una de las islas de poca que se conservan todavía con esa vegetación nativa, porque no ha tenido intervención y ha sido muy protegida hace muchos años, porque, sobre todo, tenemos la certeza que no tenemos, hace ya más de 20 años que en la isla, por ejemplo, no se produce fuego. Entonces, eso nos ha conservado la vegetación tal como viene generalmente. Así que, bueno, doblemente, la verdad que es un lugar muy lindo, muy atractivo, y que invita a esa cuestión a reflexionar sobre el ambiente, sobre el cuidado, sobre los espacios naturales. Bueno, esa es la misión fundamental y hacia allá vamos, ¿cierto? O digamos con un... A seguirlo sosteniendo, a que siga siendo parte, por supuesto, de la vida cotidiana de los paranaenses y también de los turistas que vienen a la ciudad de Paraná, porque la verdad es que también ha sucedido esto, ¿no? Muchos buscan como fin turístico el cruce al islote. Exactamente, sí, seguro, sí. Hoy, digamos, sobre todo, se ha dado un fenómeno muy importante en lo que es el turismo educativo. Escuelas que vienen, obviamente, de Paraná, por supuesto, que hemos salido casi todas, pero también escuelas de las distintas ciudades de la provincia y escuelas de las provincias vecinas. Hoy, como es algo llamativo que no ocurría, es que, por ejemplo, escuelas de Santa Fe vengan a hacer lo que es un día de turismo educativo en la ciudad, un recorrido por el centro cívico, los museos, islote, curupí, túnel, y forma todo un paquete de un día completo, que los cuales prácticamente, si hablamos hace un año o atrás, dos, no existía esa forma de turismo educativo. Entonces, se perfide la ciudad con esa característica, un turismo de naturaleza, la ciudad tiene ese turismo que creo que va hacia allá encaminado con turismo educativo, turismo estudiantil para las escuelas primarias. Entonces, islote, curupí, es un componente más de esa estructura de turismo. Así que, bueno, así hacía vamos, y, obviamente, a seguir avanzando en esto. Y, fundamentalmente, en esta etapa que viene ahora, que es, como hemos dicho, el núcleo central de Ibiote Grupí, que es la construcción del museo del sitio, de un espacio de investigación permanente, y un espacio áulico para el dictado de clases dentro mismo de Islote. Así que, bueno, cuando completemos ese círculo, si va mediante, va a ser el año que viene, ya estaríamos con el proyecto casi completo, con los cuales estaríamos funcionando al 100%, los objetivos que lo habíamos planteado hace dos años atrás. Dante, tremendo el trabajo que vienen realizando, en verdad, desde la asociación. Preguntarte, en este caso, vos que tenés muchísimo más conocimiento en torno a lo que es esto del ecosistema fluvial que vos marcabas, que es muy, pero muy importante, con todas las características que tiene. ¿Cuánto cambia el paisaje? Hace unos minutos vos lo marcabas, ¿no? Si mirábamos hace dos años atrás, con la sequía, bueno, ahora con la creciente, y también preguntarte, ¿se renuevan en este caso las faunas? ¿Se ven animales distintos con la creciente que con la sequía? Sí, por supuesto, por supuesto. Obviamente que uno de los espacios más habitables dentro del Curupí para las islas en general son las lagunas interiores, ¿no? Allí habitan, obviamente, toda la infinidad de agua acuática que vos podés ver, garzas blancas, garzas brujas, garzas moras, patitos, pero también habitan mamíferos como los carpinchos, los coipos, los lobitos de río, que este espacio lo ocupan, pero a medida que cuando el río se seca, o sea, baja y las lagunas se secan, obviamente desaparecen de la isla y se van hacia otro lugar, buscan otro lugar. Hoy han vuelto, digamos, y han poblado ese lugar que es vital. Y también se modifica hasta la flora, digamos. Cuando tenemos una isla muy seca, nosotros decimos que la vegetación se pone, toma forma del continente, o sea, igual que el terrestre. Obviamente en la laguna, por ejemplo, teníamos árboles dentro de la laguna en este momento brotando, que no deberían estar, porque esos son lugares prácticamente exclusivos de especies acuáticas. Estaríamos los camalotes, los repollitos de río, los hummos, las pajas de techar, estarían allí. Hoy habían desaparecido, con la creciente nuevamente han vuelto y se están modificando nuevamente hacia una vegetación más isleña, más típica de la isla. Entonces, obviamente que modifica y mucho. Sobre todo, hay que tener mucha importancia porque las lagunas interiores y los espacios inundables del río Paraná son un lugar de reproducción de los peces. Es vital ese espacio, porque allí van a parar los pecesitos, los alevinos que van, y quedan entre lagunas, y ahí tienen que encontrar mucha alimentación por la vegetación que hay, sobre todo hay muchos insectos que lo habitan, y sobre todo encuentran mucha protección, porque el pez chiquito, digamos, si naciera en la corriente, en el río, es devorado inmediatamente por la especie más grande. Entonces, en cambio, en la laguna, encuentran esa protección, porque generalmente el pez grande no entra en la laguna porque tiene poco, escaso, profundidad. Entonces, allí se protegen hasta que tienen un tamaño adecuado y vuelven después a la corriente. Así que, este ciclo de crecida, de subida y bajada del río, es fundamental para lo que es el ecosistema, y sobre todo para la reproducción ictícola. Entonces, por ahí, digamos, es inconveniente para lo que es la producción ganadera, porque inunda espacios de producción, pero sí es saludable para lo que es la vitalidad y la biodiversidad dentro de lo que es el ecosistema fluvial. Entonces, eso es importante que se produzca. Nos habíamos desacostumbrado, porque hacíamos tres, cuatro años, estábamos en una bajada extraordinaria, con lo cual ese pedido de fluctuación decreciente se había roto, entonces los sectores internos estaban todos secos y había modificado todo, decía yo, lo que es la flor y fauna isleña, pero ahora, nuevamente, por suerte, se ha recuperado. Así que, bueno, sí, seguramente, que cambie mucho el paisaje, por supuesto. La verdad, tremenda explicación. Muchísimas gracias, Dante. Como siempre, un saludo cordial para vos y también por este tiempo, y por supuesto, a seguir trabajando por este espacio, que la verdad es impresionante todo lo que han logrado en este año de reconocimiento también de un espacio natural y también de su cuidado, de su preservación, y también en la educación ambiental que tenemos que tener, justamente porque vivimos al lado del río y vivimos, además, en una zona de islas. Esto nunca hay que perderlo de vista. Así que, la verdad, siempre un gusto la conversación. Bueno, muchas gracias. Y, bueno, muchas gracias a ustedes también, el Multimedio, por siempre estar apoyado, difundiendo las actividades de la asociación. Así que, muy agradecido por todo esto con ustedes y, bueno, lo esperamos en el Curupi. Así es.